El domingo 28 se realizó una asamblea regional del movimiento popular social encabezado por el Frente Amplio Popular Falco en la provincia de Santiago Rodríguez y acordamos entre otras cosas, lo siguiente, luchar por la creación del hospital regional, construcción y reconstrucción de las calles, aceras y contenas en todos los municipios y distritos municipales, entrega de tierra del Estado a los campesinos, restituirle la tierra a los campesinos del pocito arrebatada, robada por el señor Julio Daje, detener la contaminación provocada por cola real en el río Cana, construcción de planes de vivienda en las cuatro provincias de la región, aplicación de la política de empleos, combate a la delincuencia en narcotráfico, cumplimiento de la ley municipal que tiene que ver con el presupuesto participativo, transparencia en la inversión de los recursos superparte del ayuntamiento, estamos solicitando alianza estratégica entre los distintos ministerios del Estado para mejorar las condiciones de vida de sus municipios, respecto a los derechos humanos, cese de los abusos policiales en toda la región, mucha organizada victoria asegurada, firman, comités municipales y de los distintos municipales del Falpo, en Esperanza, y Comé, Boca de Maho, Maho, Canachapetón, La Reforma, El Pocito, Loma de Castañuela, Villavaque y Santiago de Rodríguez. Ese documento se ha entregado a las autoridades en cada municipio del país, desde la región del noroeste. Finalmente, hemos visto también que tuvieron una reunión con el Coromay. ¿Qué tema trataron de hacer como derechos humanos? En el Club de Cerros de Esperanza, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Comité Municipal, realizó una reunión con el director regional de la policía del noroeste. Nos discutimos el caso de la delincuencia, el narcotráfico, el problema de no maltratar, no golpear a los presos, respeto a la integridad física y moral de los detenidos, prevenir el delito. Discutimos el problema del Parque de Esperanza, que se ha convertido en un problema social, se llaman pleitos heridos todos los fines de semana, y el compromiso de la policía de reforzar la vigilancia para impedir que sigan sucediendo hechos lamentables en el Parque José Ramón Luciano del municipio de Esperanza. Entre otras razones, en ese sentido, va a haber una coordinación entre ese cuerpo y los grupos sociales para prevenir el delito y podamos tener un municipio en paz, en tranquilidad y que los habitantes puedan convivir, puedan vivir, correlacionarse realmente en armonía. Ese encuentro se va a realizar periódicamente, para pasar el balance de cuál ha sido el comportamiento de la sociedad y cuál ha sido el comportamiento de los policías. Los policías honestos, los que honran el uniforme, siempre te dan el apoyo de los derechos humanos y de los grupos sociales. Pero aquellos delincuentes que tienen un vínculo, una alianza negra entre ellos y la delincuencia, serán denunciados por todos los medios, por nosotros y los grupos sociales del municipio de Esperanza.